Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, y empezamos con la barra de Macu aquí en Ecomedios, esta lindísima radio que nos lleva y nos traslada a todo el mundo. Entre esta hora, las 13 horas y las 15, todos los sábados. Y también estamos aquí acompañándolos con un montón de entrevistas y con información y con todo lo que tenés que vivir cada sábado. Hoy, como siempre, la barra de Macu se llama por la barra que nos encanta comer en las barras de los restaurantes que hoy están en problemas aquí en Buenos Aires. Tenemos un invitado para hablar sobre esa temática. Y la barra de amigos, porque solemos hablar con muchos amigos, pero también aquellas personas que hablan con nosotros y no los conocemos, se vuelven automáticamente amigos. Así que hoy vamos a empezar un poquito con la política, con Carlos Kla, que es un periodista de perfil, que es abogado también. Vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la política y la coyuntura, las vacunas, el encierro que comenzamos en el día de ayer y el toque de queda que existe en todo el país, especialmente los que vivimos acá en Buenos Aires, en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a hablar con él. Luego vamos a hablar sobre una obra solidaria con Nathalie Klixberg, que ella está en Madero Solidario. Es una ONG que ayuda a mucha gente, así que vamos a hablar con ella, la vamos a conocer. Luego el profesor Andrés Hatum. Andrés Hatum es profesor de management en el Torcuato d'Itela, que escribe, trabaja para la Nación también. Es muy interesante, tiene varios libros y habla sobre líderes. Bueno, vamos a preguntar a Andrés sobre qué líderes o cómo tiene que actualizarse el líder positivo, el líder para estas épocas de pandemia. Marcelo Boer, Marcelo es un empresario gastronómico, pertenece al grupo de las sillas para arriba y va a hablar sobre la situación del país, le vamos a preguntar sobre la situación de los gastronómicos que están tan comprometidas. Ayer hubo un episodio en Palermo con un bar que no quería cerrar, un bar rebelde, que bueno, fue cerrado después, pero era un bar que a las 8 de la noche pretendía continuar con el servicio y bueno, hubo un problema grande. Y también vamos a hablar con Marcelo Boer, porque él es socio de varios emprendimientos muy exitosos en Buenos Aires, la otra parte, ¿no? El exitoso empresario y el empresario preocupado por la situación gastronómica. Vamos a hablar con un artista descomunal, se llama Marcelo Toledo, es muy, muy conocido, es un orfebre tremendo, sus obras están en todo el mundo, tiene también un estudio en Nueva York y fue, lamentablemente, uno de los primeros contagiados de coronavirus en la Argentina. Recuerdo que el primer contagiado fue el 6 de marzo, me parece, Marcelo cayó enfermo el 9 de marzo del año pasado. Vamos a hablar con él sobre también esa experiencia. Y luego vamos a hablar con una parrilla, como nos gusta a nosotros de vez en cuando, o casi todos los programas, hablar con gente que trabaja en la gastronomía. Vamos a hablar con Manuel Benito, de la parrilla Tom Benito. Así que tenemos un programa muy divertido, muy lindo, gracias a la gente de Ecomedios, gracias a Javier Martínez en la operación técnica, gracias a Cristian Dátola en la producción general, y a la familia, los dueños de Ecomedios, que son siempre, y directores son siempre tan amables con nosotros. Manuel Ioski. Señoras, señores, con todos ustedes, Marina. Buenas tardes, Marina. Hola, Macu, buenas tardes. Feliz sábado para vos, para Rodrigo, para toda la gente que está del otro lado. Un sábado hermoso, 22 grados. Qué divino que está, ¿eh? A ver, me averiguás, porque yo, por ejemplo, suelo ir al gimnasio, después de cuando termino acá, voy a hacer mi rutina al gimnasio, así es que no voy a correr a Palermo. Sí. ¿Los gimnasios están bajo alguna condición de estas nuevas medidas? Ellos en realidad, bueno, después lo hablamos si querés. Sí, tengo acá un poco de data. Bueno. Sí, prepárala. Y ahí está también nuestro productor. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte también a los oyentes y, por supuesto, a Marina, que se la has tenido el sábado pasado. Ay, gracias. Ya estoy mejor, chicos. Sí, Marina, regresaste, regresaste. ¿Qué te pasó? Porque el sábado pasado fue un sábado tremendo, ¿no? Para vos, porque nos mandaste un mensaje muy de último momento. Muy sobre el ahora, claro. Uno siempre espera este último momento sentirse mejor. La verdad que no estaba bien, estaba con muchos mareos y vértigo y, de paso, comentarle a la gente que cuando uno tiene un problema de cervical o alguna infección de oído, puede pasar este tipo de cosas. Así que, bueno, ya estoy mucho mejor. Pero, claro, ahora empiezo una sesión de quinesiología para aflojar un poco ahí la zona cervical, que es muy importante tener en cuenta eso. Sobre todo cuando hay mucho dolor de cabeza y ese tipo de cosas. ¿Qué diagnóstico tenías? Al principio pensé que era algo del oído, pero no, es una contractura grande que tengo en la cervical que me toca ahí una vértebra y me generaba en ese momento mareo, vértigo, pero la verdad fue horrible, porque no es un mareíto así nomás. Directamente no me podía levantar de la cama. O sea, cuando uno tiene mucho mareo y vértigo es como que sentís algo que te aplasta en la cabeza, ¿no? Y no te podés levantar. Y eso fue lo que me ocurrió. Y estuve hasta el martes, miércoles. Cada día, por suerte, estaba mejor, pero me tuvieron que cambiar la medicación porque lo que me habían dado no me había hecho mucho. Así que, pero bueno, sobre todo los que trabajamos, ¿no? Porque uno puede trabajar desde la casa, pero tiene que estar pila al micrófono para leer, para estar al tanto de las noticias. Y bueno, eso fue lo que me ocurrió. Así que gracias por los mensajes de apoyo y cariño. Y muy bien, Macu, ahí ha vuelto a su posición de locutor. Eso te iba a decir, Marina, que nuestro líder conductor te reemplazó de la mejor manera. Muy bien, muy bien, Macu. A mí me preguntaba, ¿Macu es un locutor? Me preguntaba la gente. ¿En serio? Está bueno eso, ¿no? Pero está bueno eso contarlo. Sí, claro, Macu es un locutor. Bueno, siempre dije que soy locutor, pero bueno, en mis programas, cuando no tengo una locutora o un locutor que está disponible, siempre estoy yo. Así que, bueno, nos alegramos, Marina, de verdad. Gracias, Macu, de verdad, en serio. Y te extrañamos. El sábado pasado, el sábado pasado, hubo un episodio que comenzó el viernes por la noche y luego el sábado, para ser fatal el domingo, que fue el fallecimiento de Mauro Viale. Mauro se sintió mal el viernes, el sábado no se quería internar y finalmente se internó. Yo ayer en los vivos, ¿qué hago? Si tienen Instagram, síganme, arroba mazucamacu, hago vivos por la tarde, por la noche, voy a estar más flexible con los horarios de este año. Ayer hablé con el doctor Capulla, hicimos un vivo muy largo, muy lindo, muy instructivo, con Capulla hablando sobre todas las vacunas y la situación y demás. Y bueno, también hablamos sobre este tema de Mauro Viale, que fue un shock, una sorpresa, en una semana que después se presentó tremenda, porque todos los días los casos, creo que el último caso fue 29 mil y pico de contagiados ayer, todos los días con récord de contagiados y también con fallecidos también en una cantidad que es peluznante. Así que con falta de vacunas, ahora aparentemente está llegando el fin de semana vacunas y un avión que está volando para Moscú también para traer las vacunas rusas. Familiarmente, digo, esta mañana la vacunaron a mi madre, a mi padre ya la habían vacunado hace unos días, así que, pero en esta semana si no llegan las vacunas, la mayoría del país, incluida la capital federal, se queda sin vacunas, así que vamos a esperar qué es lo que pasa. El impacto de Mauro Viale fue muy, muy importante, realmente muy importante, una persona que de pronto el sábado por la tarde, porque no sé si se acuerdan chicos, pero cuando hacíamos el programa el sábado pasado, no estaba todavía la noticia de que Mauro Viale tenía el positivo de coronavirus. Es verdad, no estaba todavía. Es decir, hasta las tres de la tarde no estaba, nosotros no lo vimos. Después, a eso de las cinco, yo estaba con un amigo, estábamos corriendo en el gimnasio, y él mira el teléfono y me comenta, mira, Mauro Viale está con coronavirus. De ahí, al desenlace fatal del domingo, pasaron dos días. O sea, es una cosa muy, muy impactante, fue lo que ocurrió con Mauro Viale, que como sabemos, siempre decía en sus programas que él tenía mucho temor, mucho miedo al COVID. Sí, sí, y él lo demostraba incluso en cada programa, ¿no? De repente, si veíamos a Mauro Viale todo el tiempo, uno terminaba como asustado, porque era tanto el miedo que él le tenía, pero está bien, él creaba conciencia con sus noticias. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ustedes me dicen, vamos a empezar a hablar con Carlos Klaa cuando esté. Yo decirles, después de que menciones a nuestros anunciantes, Marina, que hoy vamos a estar muy, muy atentos también a esa actualidad que se va dando y al deporte que, como siempre, está Rodrigo. Así que vamos a esperarlo a Carlos Klaa, mientras tanto vamos a agradecer a nuestros oficiantes, ahí te los cuenta Marina. Bien. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Conoces las nuevas propuestas para disfrutar vos también del mejor sushi en tus restaurantes? Ahora, mira, presta atención. Hay una gran variedad de opciones que te vamos a ir contando. En este caso, por ejemplo, hoy te presenta Experiencia Tres Pasos. Una recorrida por los mejores sabores de la cocina. Fusión muy completa, ¿eh? Porque tiene entrada, plato principal, postre, bebida, café y súper accesible. El precio habitual es de 2.057 pesos, pero además, todos los domingos, los lunes y los martes podés consumir esta Experiencia Tres Pasos a 1.650 pesos. Acordate también que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent y podés conocer bases y condiciones de la promo y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Sushi Club reinventando el sushi. Proba en DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados también de 10 a 15 horas. Podés seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Acordate, Avenida del Libertador 14.400 Martínez. ¿Sabías que a partir de los 25 años, nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y en vitamina D? Y si no los cuidas, pueden debilitarse. Sumate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor. Con dos pastillas de goma al día, simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirse bien. Y le contamos a la gente que pueden escucharnos en ecomedios.com. Adelante, Macu. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, ahí está hablando Soledad Acuña, que está diciendo la ministra de Educación porteña que ellos confían en que el lunes habrá clases presenciales. Que los jueces, dice Acuña, esta es una noticia de ahora, que los jueces entiendan que es un derecho de los niños. La ministra de Educación volvió a cuestionar el cierre de las escuelas, dijo que la medida fue de mínimo improvisada en consulta y reafirmó que se puede garantizar la baja de la movilización sin descontar la presencialidad. Es notable lo polémico que ha sido el presidente Fernández con las medidas que tomó y con respecto a esto también el tema de los restaurantes que llamó la atención porque hasta la semana, hasta el jueves, se podía tener dentro del restaurante mesas hasta un 30%. Eso fue clausurado y solamente se puede servir, el servicio puede ser afuera de los restaurantes, con lo cual es un problema porque hay muchísima gente, muchos restaurantes que no tienen vereda. Entonces no pueden trabajar. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice la situación y la Corte Suprema de Justicia ya fue indicada, ahora vamos a preguntarle a Carlos Klaas sobre esa situación, pero ya tiene, digamos, ya liberado el tema para dar una respuesta con respecto al tema de las clases y la presencialidad el lunes. Doctor Carlos Klaas, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola, Macu, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer hablar con vos y en este momento, mira, justo estamos con el tema de la presencialidad, lo que dijo Soledad Cuña recién, que ellos esperan lo mismo que había dicho el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el otro día, que iban a esperar y que estaban confiados, como también lo dijo Santilli, en que por ahí el lunes los chicos puedan ir al colegio. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo está la situación según tu punto de vista? Bueno, yo, a ver, desde el punto de vista jurídico que vi que era de lo que estabas hablando antes de presentarme, lo veo verdaderamente complicada la decisión de la Corte porque tené en cuenta, Macu, que la Corte se reúne de manera virtual dos veces por semana, los martes y los jueves. Está recargada naturalmente por un montón de cuestiones, ¿no? Imaginate que la Corte... De urgencias. Supongamos que esta tiene una urgencia especial, aunque en la justicia no se tratan de esta manera los temas, ¿no? No es que la Corte Suprema, luego del anuncio de la RETA, dijeron, bueno, a ver cuándo nos reunimos para tratar esto. La Corte intenta siempre mantenerse muy al margen de la política. Generalmente dice, este es un tema político, decidanlo ustedes, la justicia no se va a meter. Así que, más allá de que ahora está habilitada la Corte para tratarlo, yo no le veo tantas esperanzas de que se trate en el próximo Zoom el martes. Es decir, no lo veo, Macu, imaginate a Rosati... O sea que, básicamente, no llegarían a una decisión al lunes, digamos que es el día clave, ¿no? No, sobre todo, pensá que además tienen que tomar una decisión antes de los 15 días, ¿no? No, evidentemente yo creo que el gobierno de la ciudad, de una manera muy inteligente, por otro lado, pudo levantar una bandera que hasta ahora no era de nadie particularmente, que es la bandera de la educación. Hoy el gobierno de la ciudad se quedó con nosotros queremos educar a los chicos y ustedes no. Me parece que es más política que judicial la cuestión, ¿no? Totalmente. Igual, de todas formas, la presión hasta las familias, los chicos y demás, y sabemos que los resultados que se han tenido, que no hay contagio en los colegios, o sea, las consecuencias del COVID en los colegios prácticamente es inexistente, con lo cual, desde ese punto de vista... Sí, 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 además coincido con lo que vos decías, y vos sabés que hablaba con gente de la ciudad, que decía, no entendemos de dónde saca Alberto algún tipo de anuencia para tomar esa decisión, porque hasta ese día el ministro de Educación decía, vamos a defender la presencialidad. La ministra de Salud decía, no hay tanto peligro, las clases se van a mantener. Y los estudios dicen eso, ¿no? Menos del 1% contagios en la escuela. Entonces no se entiende cuál fue el apuro de Alberto Fernández en decretar el cierre en ambas, ¿no? Ahí lo que me parecería que queda más claro, Carlos, sería la injerencia de Cristina a través de Kicillof, ¿no? Sí, sí, la injerencia de Cristina y la victoria de los gremios, ¿no? Porque si alguien puso sobre la mesa este tema, fueron los gremios educativos, y lograron torcerlo del brazo al presidente, así que en definitiva, me parece que es una victoria de Cristina y de Kicillof, y que los gremios hoy deben estar diciendo qué poder tenemos entre manos, ¿no? Totalmente. El otro día veía una foto en redes que había sacado Ramiro Agulla, que me sigue y lo sigo, decía una foto de Varadel, decía, mientras gane él pierden nuestros hijos, una cosa así, ¿no? Que no sé si era propiedad de Ramiro, si Ramiro lo estaba retuiteando o reposteando. Claro. Y la verdad que a veces uno tiende a coincidir, ¿no? En ese tipo de cosas, verdaderamente no se entiende. Mirá, yo hablaba, voy a hacer una referencia a Santa Fe, que es donde estoy en este momento, hablaba con el ministro de Gobierno de Santa Fe, y él me decía, acá en Santa Fe, por ejemplo, pusimos medio millón de vacunas a los docentes y no docentes. Si a la primera de cambio nos van a pedir parar, hubiésemos puesto esas vacunas para la fuerza de seguridad, por ejemplo, que van a estar en la calle. No pueden habernos decidido poner las vacunas y luego, acto seguido, decir, ah, yo paro, yo no voy a dar clases por miedo al virus. ¿Viste? Es como un doble juego que no se termina de entender, Macu, hasta dónde quieren ir. Totalmente, totalmente. ¿Hasta cuándo, a propósito, te saco un segundo del tema de esta educación, ¿hasta cuándo tiene vacunas Santa Fe? Bueno, Santa Fe tenía hasta este lunes vacunas, pero bueno, como va a llegar ahora el domingo, se supone, otro cargamento, tienen esperanzas de que rápidamente la distribución se haga y el martes, miércoles puedan retomar con las vacunas. Pero vos sabés que había mucho miedo con eso, porque, sobre todo después de que Bisotti haya dicho el jueves, creo que fue por la mañana, diciendo, no sabemos cuándo van a venir más vacunas. Todo el mundo se empezó a preguntar, ¿viste cuánto le quedaba? En el caso de Santa Fe está este lunes. Vamos a ver si llegan nuevas, ¿no? Igual cuando hablan los ministros con este gobierno, nunca se sabe qué pasa, ¿no? Ya marcaste muy bien recién lo de Nico Trota o lo de Nicolás Trota. Dije Nico Trota porque creo que en Twitter es Nico Trota. Sí, claro. Y Bisotti también, es decir, dicen una cosa y después son desautorizados como lo hizo el presidente, ¿no? Con el ministro. Es increíble, ¿cómo no tienen un grupo de WhatsApp, al menos, digo yo, ¿no? Donde Trota diga, che, vamos a defender la presencialidad y que Alberto le diga, sí, muchachos, no vayan al fondo porque yo estoy evaluando frenarla en ambas. Viste, es como que da la sensación a veces de que cada uno va por su propio carril y sobre todo, Macu, supongo que coincidirás conmigo, en un tema tan sensible como es el coronavirus, no debería haber lugar para las circulaciones porque generan ansiedad. Pero por supuesto. Todo el mundo está viendo, ¿qué pasa si no tengo clases el lunes? Pues si mis hijos no tienen clases el lunes, ¿qué hago yo que tengo que ir a trabajar? ¿Cómo, cómo, digo, no son temas para tomar con tanta liviandad, viste? No, totalmente, un gran error del gobierno, del presidente, también un gran error lo que dijo sobre la comunidad médica argentina y toda la gente que está con el tema de la salud, fue un error de Rafal que se va a arrepentir para toda su carrera. Yo creo que sí, y a veces me parece que esos errores suceden cuando habla de más, cuando habla por hablar, viste, te da la sensación, mirá, yo pensaba lo siguiente, Macu, ¿por qué no está el decreto antes de la conferencia? El presidente habla, hace anuncios, y no hay un decreto que lo avale. El decreto estuvo recién la noche siguiente a última hora. Todas las provincias estaban como esperando a ver qué iba a suceder, porque en definitiva lo que vale es el decreto, más allá de cualquier anuncio del presidente, ¿no? No había aval jurídico en lo que él estaba diciendo, él estaba haciendo anuncios, y en ese tipo de anuncios, así tan chavacanos, a veces comete errores, a veces se pasa de largo en las cosas que dice, omite decir otras cosas importantes. Entonces, mi sensación es que debería estar primero el decreto, y cuando hable el presidente, ya hablar con el decreto en la mano. Entonces, de ahí en más, cada gobernador, por ejemplo, dice, ah, bueno, a ver, de lo que dijo el presidente, ¿qué voy a tomar yo? ¿Qué saco en claro? Hubo un día entero de especulaciones después, porque no aparecía el decreto luego del anuncio de Alberto. Claro, tal cual. No puede venir la respuesta hasta tanto no se oficialice lo que dijo el presidente. Te hago una pregunta de fondo. Es cada día más evidente la cristinización del gobierno, el presidente perdiendo la parte más política que tenía él para acercarse a los modos y a las formas de hacer política de Cristina, y a las ideas. Ahora, ¿en qué termina este enfrentamiento, entre comillas, de los gobernadores, o sin comillas si querés, con el gobierno, con el presidente, versus esta radicalización de Alberto con respecto a su pensamiento más caro? Disculpame, se me cortó un segundo. ¿En qué termina qué me decías? No, ¿en qué termina este enfrentamiento entre los gobernadores y Alberto, teniendo en cuenta que Alberto está cada vez más cerca del pensamiento ultracá? Sí, sí. Yo creo que fue un tiro en el pie para Alberto Fernández si quería construir poder desde él mismo, desde Alberto Fernández y el albertismo, digamos, de alguna manera. No existió. A ver, uno pensaba que en el inicio de su gestión podía haber dos caminos. Que Alberto Fernández quede sometido al kirchnerismo, o que empiece a intentar crear el albertismo. Después de todo, él era el presidente, ¿no? Él tenía la pisera. Entonces, vos decías, a ver cuál es la opción que va a elegir. Una opción era justamente la que vos decís. Aliarse a los gobernadores, Perotti, Schiaretti, tenía gente, digo, en las provincias más importantes, gente con la cual él podía aliarse y decir, a ver, vamos a hacer nosotros una alianza de poder, vamos a ir todos juntos. Para, ¿a qué me haces acordar a la transversalidad de Kirchner? Pero claro, pero evidentemente Néstor Kirchner vio la misma imagen, vio una situación similar y dijo, ¿por dónde voy a ir yo? Voy a tener que desligarme de los que me trajeron al poder si quiero construir mi propio poder. Bueno, Alberto Fernández decidió, yo no sé si, a ver, uno por ahí es injusto, yo no sé si esas cosas se deciden o si el rumbo del país te lleva hacia ese lado. Alberto Fernández, en uno de los escenarios que se planteó, pensaba que a los cuatro meses iba a tener una pandemia mundial. Bueno, pará, la transversalidad de Kirchner quedó trunca, ¿no? Hasta juez, hasta Luis Juez, ¿te acordás? Y después Kirchner se acerca otra vez a los gremios y a los gordos, etc. Pero le sirvió para construir poder al principio, que es básicamente lo que uno tiene que generar como político, digo ya, no desde la gestión. Como político vos tenés que crear, cuando no tenés el poder por vos mismo, como Alberto Fernández no lo tenía, vos tenés que crear tu propio poder. Después ves cómo lo vas gestionando. Bueno, Alberto Fernández o no le interesó o no le pareció importante al principio hacerlo, y ahora me parece que cada vez lo va a ir condenando más, condenando entre comillas, ¿no? Porque en definitiva el kirchnerismo lo llevó al poder. Pero cada vez tiene más compromisos para con Cristina, con Máximo Kirchner. Entonces cada vez son más sometidos al kirchnerismo y eso lo aleja mucho más, por supuesto, de lo que puede ser una alianza con los gobernadores. Exactamente, exactamente. Viste la frase de Máximo Kirchner, Macri termina conduciendo a la reta y eso complejiza todo. Uno podría pensar que será como Cristina es lo mismo que hace con Alberto Fernández. ¿Qué opinás de eso? Claro. Bueno, a ver, yo creo que la oposición también está en un grave problema, Macu, que es el de la falta de conducción. Y esto me lo decía, mirá, voy a intentar mantener en reserva, aunque vos sabés que sos tan amigo que intento decirte siempre todo. Pero me lo decía, una fuente fundamental, pero fundamental, de cambiemos. Me decía, nuestro máximo problema hoy es la falta de liderazgo, claro. No tenemos un mensaje. Y eso creo que se va a terminar el día que decidan quién es el que gestiona, ¿no? ¿Quién es el que lidera? ¿Es Macri? Bueno, tomarán una postura. ¿Es la reta? Tomarán otra. Hoy parecen los papeles, y de acuerdo a la mayoría de los dirigentes a los que yo le consulto, que la reta es el líder y que Macri tiene un papel un poco más simbólico, si se quiere, ¿no? Estamos como el fundador, como el creador, ¿no? Claro, claro. Vos sos el creador, yo te acepto ese lugar, pero hoy, Mauricio, te tenés que correr. Lo que pasa es que con el libro y con el título sugestivo del libro, hizo una gran reaparición, como esta semana María Eugenia Vidal, ¿no? Y dejó lleno de vida con ese segundo tiempo, ¿no? Yo creo que tampoco Macri puede asumir completamente ese rol, porque sería retirarse definitivamente. Es como, viste, corran al abuelo, pónganlo en el costado y que no moleste, digamos. No se puede jubilar Macri. Entonces yo creo que juega en algún momento con esa ida y vuelta de, bueno, voy a hacer todo el lugar. No, bueno, inclusive porque tiene edad de poder tener otra presidencia, ¿no? La edad lo acompaña. Claro que tiene edad. Lo que creo que lo complica es su gestión y la imagen negativa que tiene. Mi sensación en cuanto al partido es que por ahí, en cuanto a número, le correspondería hoy más a Horacio Rodríguez Larreta ocupar este lugar. Pero bueno, viste cómo es la política argentina, Macri, ¿no? No, totalmente. Ahora, Carlos, a mí lo que me hace dudar con respecto a eso es que, por ejemplo, Cristina, que hace poco, el 24 de marzo, lo elogió a Rodríguez Larreta, me da toda la sensación de que el gobierno lo quiere, lo prefiere a Larreta que no a Macri, ¿no? Y eso uno lo puede entender como que Macri tendría más posibilidades que Larreta. No sé, se me ocurre pensar. Sí, no, es una buena lectura lo que haces porque es cierto, el gobierno desafía constantemente a Larreta. No sé dónde le puede convenir a este gobierno hoy, ¿no? Me parece que Macri polariza más, pero te deja a los desencantados del macrismo afuera. Hoy lo veo a Larreta polarizando también, pero que a los moderados que Alberto Fernández en algún momento convenció y que hoy los está dejando afuera porque se ha kirchnerizado, como vos decías, los atraparía Larreta. Pero pará, te insisto, es la foto de hoy, Macu, dentro de seis meses capaz que estamos hablando de otra foto completamente distinta, ¿no? Nadie imaginaba a Alberto Fernández siendo presidente y hoy estamos hablando de ese. Alberto Fernández es el presidente, ¿viste? Totalmente, totalmente. Te hago una consulta sobre la justicia y se me ocurre, en este momento está en un episodio de salud con el COVID muy importante, la jueza cubría, ¿no? Así que ojalá le deseamos lo mejor para la doctora. Así que, ¿cómo ves el tema, esta etapa de la justicia, que es una etapa muy difícil de la Argentina y de la justicia en particular? Sí, sí, claro que sí. Yo creo que la justicia, bueno, como te decía en el inicio, siempre intenta mantenerse lo máximo posible al margen de la política. Después, por supuesto, que está rodeada de política, ¿no? Eso no se puede desconocer. Creo que es un momento donde está consiguiendo mantener cierta independencia, más allá de que todos los liberados que nosotros... ¿Viste que uno decía, esto va a pasar y pasa? 19 liberados, creo que ahí, ¿no? ¿Van a liberar a los presos acá? Bueno, los han liberado a casi todos, te diría. Y al que no lo liberaron vive en una mansión con una tovillera, pero tiene todos los beneficios... En Avellaneda. Claro, en Avellaneda y tiene todos los beneficios de un rico. Entonces, eso que iba a pasar pasó. Ahora, ese es el lado negativo que uno imaginaba que iba a suceder. El lado que se puede sostener como, bueno, todavía la política no le pudo entrar por ahí, es que yo creo que en su imaginación la vicepresidenta creía que a dos años de gestión ya iba a ser solo una anécdota a todas las causas judiciales que tuvo. Y lejos de eso, todavía sigue procesada en varias, complicada judicialmente en muchas causas. Por lo tanto, creo que ahí la justicia ha logrado. Le entregó a los detenidos, a la política, pero ha logrado mantener cierta independencia en el hecho de, bueno, las causas siguen. No avanzaron tanto, pero no se cerraron y creo que eso al menos es un mensaje de aliento, ¿no? Totalmente. Solamente quedó el otro día en esa causa, que era una causa polémica, que ella estaba involucrada, que quedó libre de culpa y cargo, ¿no? Sí, bueno, pero se podía imaginar que en la del dolor al futuro iban a quedar libres. Hay causas donde uno puede decir, el pacto con Irán probablemente sean absueltos. Bueno, hay causas que uno... pero hay otras que son, viste, muy fáciles de demostrar y que son las que verdaderamente preocupan a Cristina. O te sur los sauces, está involucrada Florencia Kirchner. Entonces, ahí ya el juego es otro, viste. Y me parece que ahí esta complicada va a seguir complicada y por eso te decía, al menos esas causas de corrupción no se han cerrado y ese puede ser, viste, el mensaje de aliento que se puede dar. Totalmente. Estás escuchando a Carlos Kla, periodista de perfil, abogado. Carlos, ¿qué pasó con tu trabajo en TN? ¿Continuás ahí? No, bueno, yo me vine para Santa Fe, Macu, bien sabés, viste, yo tengo a... Ah, estás ahora permanentemente en Santa Fe, claro. Yo estoy casi permanentemente en Santa Fe, voy poco para Buenos Aires. Y entonces, bueno, estuve a punto de ir a la Nación más, pero me requerían, viste, de lunes a viernes. No pude negociar otra cosa, al menos por ahora. Y tuve otra oportunidad también en América 24, pero también era de lunes a viernes, terminamos cerrando. Así que estoy expectante a ver qué puede aparecer por ahora en estos... en este tiempo. Claro. Siempre y cuando sea eso, viste. Yo quiero seguir manteniéndome acá en Santa Fe e ir, como hacía antes, un par de días por semana a Buenos Aires. Entonces, voy a seguir yendo para la revista Noticias, pero bueno, por ahora en la televisión no voy a seguir hasta tanto se resuelva eso de poder conseguir, viste, no estar de lunes a viernes. Qué movida la de la Nación, ¿no? Porque se llevan a Leuco de TN, que estaban bien ahí. También los de América 24 se pasan ya por una cuestión más ideológica, ¿no? Porque había cambiado el perfil de América 24, pero la movida de la Nación es una movida increíble, ¿no? No, tremenda, rupturista en la tele, ¿no? Pues se llevaron los líderes de audiencia de varios canales, provocaron muchos enojos, por supuesto, en los canales donde se los llevaron. Pero bueno, así se está yendo, viste, el rating. Aunque no tanto, aunque no tanto, porque Leuco sigue trabajando en Radio Mitre, con lo cual no... Leuco, sí, pero fíjate que el grupo Clarín se mantiene siempre, mantiene sus productos de manera muy independiente. Hay gente que trabaja en el diario Clarín y que trabaja en la Nación más. Hay gente que, viste, es como sus productos se han mantenido siempre de manera independiente. De hecho, esto es una impidencia de una cosa íntima, pero los sueldos incluso son cosas, viste, no es que te hacen un combo y vos trabajás en todos los grupos, no, no. Bueno, también está Mitre que lo tiene contratado al cordobés, como se llama, que es muy bueno, y ahora lo tiene programa propio en la Nación. Viste, viste, pasa mucho eso. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si estás en el grupo, bueno, se manejan de manera tan distante uno de otro, de hecho, hasta a veces compiten. Vos podés decir, ¿cómo van a competir dentro del mismo grupo? Sí, a veces hay productos que compiten y que, viste, se quieren ganar unos a otros. Así que, bueno, no ha tenido problemas él en hacer esa movida. Me refería a Pablo Rossi, ¿no?, que es el periodista. Carlos Kla, doctor Klau, siempre muy amable, muchas gracias y, como sabés, te aprecio y te quiero muchísimo, ¿sabés? Macu es en recíproco al cariño y vos sabés que soy parte de la barra, así que cuando me requieras voy a estar ahí. Así será. Abrazo fuerte, doctor. Abrazo, adiós, chau, chau. Tenemos comerciales, enseguida volvemos para seguir con nuestro programa, ya son las 13, uy, 36, ya volvemos. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas que ya gestionan su negocio con SAP. Nos vamos con Marina antes de hablar con Natalí, supongo que en un ratito vamos a hablar con ella. Así que Marina, con nuestros anunciantes, te escucho. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Conocés las nuevas propuestas para disfrutar vos también del mejor sushi en los restaurantes como por ejemplo. Mirá, hoy cuentan con una variedad de opciones que te vamos a contar. La experiencia Tres Pasos. ¿De qué se trata? Es una recorrida por los mejores sabores de la cocina fusión muy completa porque tiene entrada, plato principal, postre, bebida, café y es súper accesible. El precio habitual es de 2.057 pesos, pero además todos los domingos, los lunes y los martes podés consumirlo a solo 1.650 pesos. Y hablamos de la experiencia Tres Pasos en Sushi Club. Es combinable también, acuérdate, con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Conocés detalles de la promo y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Sushi Club reinventando el sushi. Sí, proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez. De lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Podés también seguirlos en Instagram, arroba DS Store Martínez. Acordate, Avenida del Libertador 14400 en Martínez. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorios Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que te ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma más sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y le recordamos, Macu, a la gente que pueden escucharnos en ecomedios.com. También nuestras entrevistas están en Spotify. Nos buscan como Ecomedios Entrevistas. Si no, por supuesto, en vivo también en YouTube. Nos pueden buscar el canal Ecomedios o en cualquier aplicación en tu celular. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Sé que recibimos una comunicación muy interesante del presidente de OSDEPIM, de Horacio Alonso. Así que en un ratito, por favor, me gustaría escucharla, ¿sí? Muy bien, Macu. Gracias. Está en línea Nathalie Klixberg. Ellas están haciendo un trabajo muy importante desde una ONG. Entiendo que creo que desde 2016. Y la tengo en línea, así que la voy a saludar y me va a contar seguramente esa creación que creo, entiendo, hicieron con Daniela Callejo, que es una vecina y amiga de ella. Nathalie, ¿cómo te va? Soy Macu, Mazuca. ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un saludo y un cariño enorme ahí para todo el equipo. Sí, buenísimo. Mucho gusto. Nathalie, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo la están pasando? Todo bien. Bueno, acá yo decía recién que la ONG de ustedes, de Madero Solidario, comenzó en 2016 aproximadamente y seguramente ahora tenés muchos más desafíos, ¿no? A partir del coronavirus, de la pandemia de 2020. ¿Cómo está eso? Contanos. Sí, bueno, primero agradecerles por este espacio. Yo creo que estos espacios siempre generan un espacio de concientización, de contagio, ¿no? A invitar a otros a sumarse, a ayudar, a colaborar y en un contexto, como bien decís vos, donde es tanta la necesidad que hay. Y lamentablemente la pandemia vino a generar no solo números, ¿no? Porque yo siempre digo que detrás de cada número hay una persona atrás, ¿no? Hay un niño, hay una familia, hay una historia detrás. Y la verdad es que hoy día si uno visita los comedores, que nosotros ya desde hace seis años, con Madero Solidario, nos metemos siempre en los comedores, no solo a llevar donaciones, sino también a compartir con las familias y a vivenciar lo que están viviendo. Y la verdad es que es terrible lo que estamos viendo porque estamos totalmente desbordados en todo lo que hace a necesidad y ayuda porque la pandemia vino a acelerar todos los procesos de desempleo, de pobreza. Y lo que antes normalmente los padres de muchos chicos podían sobrevivir haciendo changas, hoy día ni siquiera las están pudiendo hacer. Y eso significa platos de comida que se dejan de poner en la mesa y eso significa niños que dependen hoy día más que nunca de la ayuda de todos nosotros, ¿no? Un panorama muy, muy preocupante. Casi un 50% de la población de la Argentina está bajo la línea de la pobreza. Así que me imagino el desafío de ustedes. Pero antes de seguir y de contarnos en qué están, cómo puede ser la gente para colaborar con ustedes, te quiero preguntar, ¿cómo inician la ONG de Madero Solidario y cuáles son las bases de la ONG de ustedes? Bueno, es muy linda tu pregunta porque esto empezó hace seis años. Yo estaba viviendo en ese momento en Puerto Madero y decía, bueno, no puede ser que estando en una zona de tanta abundancia no hagamos algo para ayudar a quienes la están pasando mal, ¿no? Y ahí empezamos agrupando a 80 vecinos de Puerto Madero, quienes se coparon enseguida. Empezamos a hacer eventos benéficos ahí en el barrio. Después se fue sumando gente de otras zonas, de Palermo, de Recoleta. Y empezamos a ir a las visas, no solamente a llevar donaciones, grandes colectas que hacíamos de materiales de construcción, de ropa, calzado, alimentos, sino que la idea era un poco esto de romper las barreras y los prejuicios que había, tanto de un lado como hacia el otro, en esto de lo que nos pasaba de ir a las visas. Y, viste, por ahí llegábamos y la gente al principio nos decía, ahí vienen los chetos de Puerto Madero que nos llegan a mirar desde arriba. Y desde el otro lado era, uy, vamos a la villa con miedo de que nos roben, de que nos pase algo. Y cuando llegamos al lugar... Una grieta, estaba la grieta. Totalmente, totalmente, totalmente. Y cuando llegamos ahí al lugar y veíamos que todo eso son prejuicios que no tienen en su cabeza, porque la gente la terminaba pasando increíble los que íbamos y todos terminábamos diciendo, sí, es más lo que nos llevamos que lo que estamos viniendo a dar. Y cuando las familias a las que íbamos a llevar decían, sí, mirá, tampoco es así como pensábamos que venían a vernos desde arriba o desde una posición de distancia. Entonces se generaba un vínculo hermoso que hasta trascendía la acción en sí, ¿no? Porque después se seguían hablando familias con voluntarios y varios voluntarios, que muchos eran, son empresarios, traían a sus hijos a compartir la experiencia de jugar con estos niños de barrios vulnerables. Entonces el Padre Solidario trascendió solamente lo que es llevar donaciones y compartir con la familia porque generamos este nexo, ¿no? Este puente de decir, somos todos iguales, sin importar donde uno viva, sin importar los recursos que uno tenga, todos venimos del mismo lugar, todos vamos para el mismo lugar y ese fue un poco siempre el mensaje que quisimos llevar a todos lados. Y después la organización creció y además de llevar donaciones, donamos herramientas de trabajo como hornos industriales, máquinas para cocinar. Ahora estamos en un proyecto muy lindo hace un tiempo en alianza con la empresa Pasta Linda, con la Embajada de Italia, con el Chef Donato, donde donamos herramientas de trabajo y capacitamos a las madres con chefs muy conocidos para que ellas puedan hacer sus propios emprendimientos gastronómicos. Entonces es un poco también darles la famosa caña de pescar y no solamente el pescado. Y además estamos con proyectos muy grandes para combatir la desnutrición infantil en todo el país, que es un proyecto muy ambicioso que también estamos llevando adelante, con alimentos súper proteicos para darle a los niños. Y la verdad que esto creció y se armó una organización hermosa donde todos los que colaboramos lo hacemos de manera totalmente voluntaria, dedicando tiempo, pasión, amor. Y sobre todo esto, creo que el mensaje clave es conectar a los que más tienen con los que menos tienen. Creo que en un momento donde estamos tan divididos por grietas políticas, ideológicas, los que son pro-encierro, anti-encierro, pro-cuarentena, anti-cuarentena, creo que un poco dar este mensaje de, muchachos, si nos unimos entre todos podemos lograr lo imposible. Y claramente Madero Solidario viene logrando lo imposible, así que se trata. Qué bueno lo que contás, Natali. Ahora te quiero preguntar, ¿se cortó o no? ¿Estás ahí? ¿Estás en línea? Estamos, estamos acá. Ah, perdón, perdón, pensé que no. En números, ¿cuántas donaciones y cuánta ayuda tienen ustedes, sí, un poco llevando el control de estos años de asistencia a esos lugares, a los lugares en donde ustedes están acompañando? Sí, te cuento. En realidad nosotros acompañamos a todo lugar que necesita ayuda. O sea, nosotros nos contactan comedores de todas partes de Argentina. Hemos hecho un evento benéfico muy grande, por ejemplo, un poquito antes de la pandemia en el Spadena Center, donde hicimos una recaudación de 60 millones de pesos en un evento benéfico, donde debimos de comer a más de 40 comedores de toda la Argentina. Sí, 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 más de 60.000 chicos. Y estamos constantemente donde nosotros vemos que está la necesidad y la urgencia es ahí donde vamos. O sea, poniendo, la semana pasada repartimos 5.000 platos de comida, por ejemplo, en distintos comedores. La semana próxima vamos a repartir 5.000 platos de comida más, en otros comedores también. Y estamos terminando de construir lo que es una sala de apoyo escolar en el barrio La Carolina, en el provincio Varela, donde tenemos un comedor desde hace 6 años, que le damos de comer a 500 personas todos los días. Y lo hemos construido con mucho amor y a pulmón. Y ahí también, además de dar platos de comida a los chicos, les brindamos apoyo escolar, recreativo, compartimos con ellos, les damos cariño. De hecho, mañana estamos yendo con nuestro grupo, con nuestro equipo Madero Solidario, que les mando un beso a todos, que nos están escuchando, a todos nuestros voluntarios, que con tanto amor dedican tantas horas de su tiempo a esto. Y bueno, se trata un poco de eso, ¿no? Para, Natalí, repetime un poquitito esto último que dijiste. ¿A cuántas personas están asistiendo en este lugar que acabas de mencionar? Sí, mirá, en este momento estamos dando 10.000 platos de comida a niños de distintas partes de la Argentina, que no es cualquier comida tampoco, es un alimento súper nutritivo, especial, que hace una empresa... Y cómo hacen, perdón, aparte de la excelente asistencia a todo el mundo, ¿cómo hacen, digamos, la organización de eso? ¿Desde dónde salen esos platos organizados y cómo los generan ustedes? Bueno, hay toda una organización, ¿no? Yo siempre digo, este trabajo no se podría llevar adelante si no hubieran empresas con las cuales nos unimos y trabajamos en conjunto, que les agradecemos por esa predisposición y esas ganas de ayudar. Y a la vez, bueno, nuestro equipo Madero Solidario, con quienes tenemos toda una organización de logística, ¿no? De quienes buscan los alimentos, quienes los llevan. A la vez hacemos un trabajo en conjunto con los comedores. Y quiero felicitar también de corazón a todas las madres que hoy día en Argentina están todos los días cocinando en los comedores, en las zonas vulnerables, dedicando horas de su tiempo bajo días de lluvia, después de ellas están ahí como soldadas. Que sin ellas también este trabajo sería imposible, porque son con las que trabajamos de manera conjunta para lograr poner ese plato de comida a los chicos. Y hay tantas colaboraciones, ¿no? Yo digo, esa famosa frase de cadena de favores, ¿no? Donde desde la empresa que hace la donación, hasta los voluntarios que dedican su tiempo de manera desinteresada para ayudar, hasta las madres de los comedores que dedican también su tiempo y corazón a esto. O sea, son tantos eslabones donde sin uno de estos eslabones la cadena se rompe y no sería nada de esto posible, ¿no? Y en eso quiero invitar, aprovecho este espacio que yo sé que tanta gente los escucha y yo sé que los argentinos son muy solidarios porque lo veo en el día a día y es un llamado también esto a la acción, a todos los que nos están escuchando. Estamos atravesando un momento muy difícil del país. Yo sé que todos lo sabemos porque a todos nos está tocando, a empresarios, a pymes, a comerciantes, a clase media, a clase baja, pero es un momento donde tenemos que más que nunca unirnos y decir, a ver, al que tengo al lado, aunque sea con un poquito, ¿de qué manera lo puedo ayudar? A ese que tengo durmiendo en la puerta de mi casa, a ese que está enfrente, a ese que está en la plaza que los veo todos los días. Y a veces tal vez es ir a sentarse a hablar con esa persona, es ir a preguntarle cómo estás, quién sos, es llevarle un plato de comida. O sea, estamos en un momento donde 6 de 10 niños en nuestro país hoy día no tienen para comer, no tienen un plato de comida. No, es tremendo, es tremendo. Bueno, Natalí, mirá, te están escuchando seguramente con muchísima atención, mucha gente que por ahí tiene las posibilidades de ayudar. Decime cómo se comunican. Yo te estoy siguiendo ahora por tu Instagram, ahí están, hay muchas novedades. Es más, estoy haciendo vivos en Instagram por la tarde, por la nochecita, así que te voy a invitar en uno de estos días, me comunico con vos y te invito para que hagamos un vivo y conversemos un poco. ¿Te parece? Me encanta, me encanta. Me encanta la idea, la invitación. Nuevamente te lo agradezco porque estos espacios suman muchísimo. Nos hacen mejores personas porque el que te está escuchando en este momento, que sé que es mucha gente, seguro algo los sacudimos para que quieran colaborar o ayudar al que tienen al lado. Y los invitamos a todos los que nos escuchan a seguirnos en nuestras redes de Madero Solidario, que nos pueden buscar por Instagram y por Facebook a Madero Solidario. Y toda ayuda, toda donación, nosotros siempre, cada cosa chiquita, sea la cosa más grande de todo, van a ver fotos, videos del momento en que se entrega y que llega todo en manos de quienes tienen que llegar. Desde hace seis años trabajamos sin parar, de manera transparente, dedicando todo el amor a esto. Así que los invitamos a ser parte de esta gran familia Madero Solidario. Entonces, en Instagram están como arroba maderosolidario. Así es, así es. Los invitamos a todos, a empresarios, a empresas, a voluntarios, a todos, a ser parte de este cambio. Y por lo que escuché, ese nombre quedó acotado, ¿no? Porque se extendió a muchos otros barrios de la capital federal, ¿no? En la cantidad de gente que colabora. Totalmente, se extendió, se sumaron personas de zona norte, de Palermo, de acá, de allá. Y eso también habla de que hay una cultura de solidaridad en Argentina muy fuerte. Y yo por eso a veces cuando escucho gente que me dice, ay, pero el argentino es arca, es individualista, es egoísta. Yo les digo, muchachos, les juro que no. Seguro que deben haber algunos por ahí, como en cualquier parte del mundo los hay. Pero yo que lo vivo en el día a día, trabajando en esto, que me dedico al 100%, la cantidad de gente con ganas de ayudar, con ser solidarios. Y hay que potenciar eso, porque hay muchos más que lo quieren hacer. Y Natalí, ¿qué estudiaste vos? Sos sobrina de Bernardo, ¿no? De la economista. ¿Qué estudiaste? Sí, sí. Es una persona que toda la vida se dedicó a luchar contra la pobreza. Él trabaja en Naciones Unidas, y ha asesorado a gobiernos de todas partes del mundo en esto. Y dedicó también toda su vida a ver cómo hacer que haya menos desigualdad social, a ver cómo hacer que hayan menos pobres. Y bueno, tengo un poco de mandato familiar, como verás. Claro, claro. Yo estudié, soy licenciada en comunicación. Me recibí en la UFSS hace unos años. Y trabajé toda mi vida en eso. Y hace ya un tiempo que dije, me falta algo para llenarme, me falta algo para sentirme del todo feliz. Y descubrí que en este camino lo encontré. Así que invito a todos, todos aquellos que digan, che, hay algo que me falta para ser del todo feliz y no sé qué es. Los invito a que prueben este camino de hacer, de ayudar. Y la satisfacción que les da, les aseguro que es más lo que se llevan que lo que dan al que ayudan. Te agradezco mucho. Te felicito, Natalí. Natalí Klixberg, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, gracias por este espacio. Un cariño enorme a ustedes y a todos los oyentes. Los esperamos para ser parte de este gran cambio. Un placer. Felicitaciones por la ONG Madero Solidario. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un gran cariño. Un abrazo. Chau, chau. Natalí Klixberg, de Madero Solidario. Nosotros tenemos que ir con comerciales. Vamos con comerciales y después seguimos con nuestro programa. Tenemos al empresario Marcelo Boer, a Andrés Jatum, el profesor, que va a hablar con nosotros, a Marcelo Toledo y a Manuel Benito, de la parrilla Don Benito. Así que tenemos un programa con mucha, mucha cosa todavía. Ya volvemos. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Laboratorios Vagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos nuestros anunciantes, ahí los tiene Marina seguramente, gracias, y si no, los voy a mencionar yo, que son Sushi Club, muchas gracias, a Osdepin, por supuesto, a Casablanca, todo lo que quieran, entren en Casablanca Blanquería, que está buenísimo, todo lo que tiene la empresa, la textil, una de las textiles más importantes de la Argentina, a la gente de Citroën, de DSS, y a todos nuestros anunciantes que semana tras semana están apoyando nuestro programa, Laboratorios Vagoa, Simple, que ha empezado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todos apoyándonos y sabiendo que este es un momento muy, muy complicado, muy, muy complicado, yo quiero agradecerle al excelente trabajo que hace Javier, nuestro operador, desde la radio, al directorio de la radio también agradecerle muchísimo, a la producción general, a Cristian, a Dátola, porque es un momento muy, pero muy, muy duro, y entonces tenemos que estar todos muy unidos y haciendo un buen programa, y bueno, apoyados en una radio que está funcionando muy, pero muy bien. Así que bueno, lo tengo al profesor Hatum en línea. Andrés, ¿cómo andás? Pero, ¿cómo andas, Macu? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Usted era un abonado mío cuando estábamos en radio con vos, y ahí se me empezó a ser famoso, así que se me dispersó mucho, ya venía de ser muy famoso. Usted me hizo famoso. Usted me hizo famoso. Como escritor, y me empezó a trabajar en La Nación, que ahora se fue para arriba, La Nación. Sí, bueno, pero yo vengo con La Nación hace muchos años, y me encanta verla crecer tanto y La Nación más el canal que le va fantástico. Sí, totalmente. Bueno, hace un tantito estoy hablando con Carlos Kla, el doctor Carlos Kla, es periodista también, y de perfil, y hablábamos un poco sobre eso, sobre la apuesta de La Nación en televisión, lo que significa para, bueno, para el nuevo panorama televisivo de la Argentina. Totalmente difícil, vos recién decías, el momento difícil que a ti es, que a todos nos vamos atravesando y la apuesta que hizo La Nación en esto, ¿no? Me parece que pocas veces, digamos, ¿no? Creo que es importante cómo estamos. Andrés, has escrito libros que son súper interesantes, y hablas sobre, tenés uno que llama El Antilíder, y hablas sobre El Líder. Yo creo que ahora, después del 2020, de la pandemia, y todo lo demás, ¿cómo deben serlo? Porque ahora sí que debe haber cambiado mucho el panorama de empresas, y cómo ser un líder positivo, ¿no? Si hay algo interesante en el libro El Antilíder es que te describe perfectamente a la que hace el dirigente argentina, ¿no es cierto? Hay tan narcisista, autoritario, y cosas por el estilo que, sinceramente, yo creo que la pandemia te trae una realidad de cómo tenés que ser como líder, pero también refleja la realidad. Andrés, Andrés, movete un poquitito porque se está perdiendo la comunicación, por favor, que es una pena. Ahí me escuchás, ahí me escuchás bien? Ahí te escucho, sí. Bueno, te decía que la pandemia trae dos polos opuestos. El líder que tiene que ser, el líder que apareció en las organizaciones, que es la persona que se da cuenta que la gente necesita un mimo al alma, ¿sí? pero también potencia a los brutos, a los bestias y a los autoritarios. También, porque, a nivel político en particular, vos lo ves a eso, ¿no? Es decir, gente que aprovecha para encerrarte, para maltratarte, para, qué sé yo, todas esas cosas son la génesis de un antiliderazgo que yo creo que va a marcar toda una época, ¿no? Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo ves, ya podemos ver que el tema de trabajar desde casa se ha impuesto en la Argentina, ahora tenemos 15 días de encierro que todo el mundo apuesta que van a ser más, lamentablemente. ¿Cómo ves el mundo de las empresas en esta nueva etapa histórica para el mundo y para Argentina, ¿no? Y mirá, la están pariendo, es decir, no le encuentro mejor, mejor, sí, sí. y hay sectores que están absolutamente hundidos, el gastronómico vas viendo que cada vez más con estos cierres les va peor, hay cierres y todo es un ecosistema positivo o negativo porque cerrás la escuela y todo el kiosquito que vendía la golosina y el restaurancito donde iban a comer los chicos, todo cierra, ¿no? Específicamente las compañías viendo el tema de la pandemia y del trabajo desde casa, yo creo que no es novedad decir que esto vino para instalarse en nuestras vidas, en todas las encuestas que hay últimamente el 80% de las personas ve que tu vida va a ser a nivel laboral un híbrido, un poco en casa, un poco en el trabajo y un poco donde querramos y yo creo que las empresas tienen que adaptarse a eso y eso va a significar oficinas corporativas más chicas que van a ser lugares más de encuentro y puestas en común de los equipos y después probablemente arreglando con la gente de dónde quiere trabajar porque hay gente que de 5 metros cuadrados no va a poder trabajar entonces habrá lugares digamos estos tipos WeWork que la gente puede ir, puede trabajar, tal vez las compañías tengan que tener como 2 o 3 lugares que el empleado dependiendo de dónde vive puede instalarse y evita ir a las oficinas centrales evita el tráfico tiene más calidad de vida como un hub comercial exactamente es un hub de trabajo en este caso como si fuera un hub comercial como decís vos entonces me parece que va a pasar por ahí pero vamos a ver eso va a generar un impacto muy grande en los centros de las ciudades si vos vas a la zona de Catalinas está muerto el microcentro está muerto y eso va a impactar y el microcentro no, no es fantasma el otro día agarré la bici me fui viste donde está en Catalinas que está en la parrilla esa famosa las Nazarenas toda tapeada nada alrededor entonces va a ser un repensar probablemente de de la ciudad por lo menos de la parte central de la ciudad y otras emergerán pensé que había perdón pensé que había cerrado las Nazarenas el otro día salió una noticia que había cerrado un restaurante típico de frente ayer cerró cerró estaba todo tapeado todo tapeado terrible ah, ves ves, ahí está perdón pero se cortó un poquito se corta por momentos y no te alcancé a escuchar pero sí tranquilo tremendo la situación no, no anda nadie es tremenda es tremenda pero te das cuenta que la fisonomía de la ciudad va a cambiar mucho no hay oficinas que hay viviendas las oficinas corporativas tenemos un edificio que ahora con dos pisos tres pisos que alcanza entonces es un cambio muy grande donde yo espero que las compañías invieran en el bien externo de la gente para que trabaje bien desde su casa eso significa buena conexión de internet una buena silla ergonómica o ir a trabajar desde otro lugar digamos que pueda y que la gente esté cómoda esto es una gran oportunidad ¿ok? Lamentablemente no tenemos la mejor comunicación pero para te quiero hacer la última pregunta Andrés no me quiero perder tenés un ojo para ver la realidad que es muy agudo muchas veces y es muy interesante ¿qué opinás sobre el cierre de los colegios sobre lo que dijo el presidente sobre la comunidad de la salud los médicos enfermeras etcétera y un poquitito ¿qué estás viendo de este nuevo encierro que tenemos los argentinos? Bueno mira viste que yo soy muy directo en estas cosas creo que el presidente es un desatino tras otro o sea la escuela es una estupidez el mal que les hace a los chicos es enorme y eso tendría que ser algo elemental el maestro tiene que ser un trabajo esencial y los sindicatos docentes dejarse de romper las pelotas así directamente e ir a laburar y el que no tenga adopción docente que deje de docencia no sirve ¿entendés? Claro es que nos llevan a eso lo que dijo los médicos es una barbaridad tampoco creo que la gente se muera de otras enfermedades que no se han cometido porque el COVID no es lo único que nos pasa lo que dijo también es que la persona con capacidades diferentes es una un idiotez y una falta de respeto entonces no entienden no entienden y necesito un equipo de comunicación antes de hablar por las decisiones que toma tienen tanto impacto en la vida de las personas en su economía y en su funcionalidad realmente hay que ponerse hay que ser empáticos los líderes que no terminan siendo empáticos son los que caen en plazos y no saben después tampoco entienden por qué se hicieron Andrés Jatún muchísimas gracias por esta charla te mando un abrazo fuerte Andrés un abrazo muy fuerte me encanta hablar con vos cuídate igualmente adiós adiós bueno no saben lo interesante que es bueno ya lo habrán escuchado un poco pero para para seguir conversando no está buena la comunicación así que no podemos seguir más con esto pero si la tengo a Marina que espero escucharla muy bien con novedades con lo de Osdepim y con las palabras que hizo llegar a través de comunicación y de prensa el presidente Horacio Alonso el presidente de Osdepim si Macu esta semana el comunicado oficial por parte del equipo de Osdepim fue digamos como decías vos la palabra del interventor del servicio de salud Osdepim que es Horacio Alonso dijo que la ocupación de camas está entre el 83 y el 84% que se necesita que los niveles de contagio desciendan lo que explica Horacio Alonso de Osdepim es lo que advirtió es sobre la saturación del sistema público y privado de salud explicó que las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández son necesarias y urgentes y además detalló que están ante un problema serio en muchos hospitales de Lamba con casi casi el 100% de ocupación respecto al mecanismo de vacunación llevado a cabo por el gobierno de la nación lo que ellos destacaron por parte de Osdepim es que el monopolio de las vacunas tiene que estar a cargo del estado nacional para que no haya esta desigualdad en el acceso y además explicó desde el servicio de salud de Osdepim que están profundizando sus esfuerzos para seguir garantizando a todos sus afiliados todas las prestaciones así que esta semana entonces el comunicado oficial por parte del interventor de salud Horacio Alonso de Osdepim muchas gracias Marina y de paso le mandamos un saludo a Horacio que trabaja tanto al interventor Horacio Alonso que trabaja tanto y a toda la gente de Osdepim punto tenías novedades de los gimnasios a ver cómo es la nueva reglamentación en gimnasio Marina Sí, Maco el comienzo del programa vos dabas un poco la perspectiva de qué va a pasar con los gimnasios porque ayer abrieron como un día normal con el horario de cualquier comerciante lo que ellos dicen y por lo menos en palabras de un comunicado oficial por parte de Adrián Stoll que es uno de los de los integrantes de la Cámara de Gimnasios de Argentina o lo podrán ver también por sus siglas CGA lo que ellos defienden es que no son ninguna actividad recreativa bajo techo ellos dicen que son una actividad educación física así es como lo dicen que en un punto también es cierto porque cuando vos vas a hacer musculación y cardio por ejemplo vas a hacer un poco de cinta tenés la cinta dentro de ese cubículo de dos metros de distancia con el otro cubículo de la otra cinta y cada uno con su protocolo con alcohol con el distanciamiento con el barbijo te lo sacás solo cuando estás corriendo o estás entrenando pero en tu cubículo te sacás el barbijo ellos defienden la idea de que por ahora no tuvieron ningún caso de contagio dentro de un gimnasio también es difícil saberlo pero bueno ellos defienden eso y que van a seguir abriendo hasta las 19 horas como cualquier comerciante hay algunos gimnasios que van a abrir los domingos no se modifican los gimnasios que van a abrir en sus horarios habituales los que hacen sobre domingo etcétera incluso los que son bajo techo porque hay gimnasios que son abiertos que está perfecto pero los bajo techo siguen abriendo como cualquier comerciante hay algo que yo hago que seguramente la gente que va a los gimnasios lo hace por ahí que ahora yo discontinué el hecho de bañarme en el gimnasio o sea cuando termino me vengo y me baño en mi casa claro hay muchos servicios que no están habilitados desde que se volvieron a abrir los gimnasios pero lo importante de esto es que cada uno va con su propio turno los que tenían turno que siempre iban al gimnasio después de las 6 de la tarde 7 hasta que cierra van a tener que recambiar sus turnos y el último que se brinda es el de las 18 horas en el gimnasio que voy yo que es Ocampo que queda ahí en Salguero en la avenida Salguero en Costa Salguero nada tiene todos todos los los protocolos de seguridad como deben tener la mayoría no entras tenés tu alcohol en gel viste o sea dejás en tu locker podés estar tranquilamente o te podés sacar porque hay muy poca gente hay que decir la verdad o sea yo voy a veces al mediodía y no hay nadie Marina no hay nadie podés hacer tu gimnasia no sé qué corras con el barbijo o no o sea tenés propia libertad como para cuidarte independientemente está bueno agregar eso Macu perdón eso de que ellos mantienen el 30% de aforo desde que empezaron a abrir en noviembre y además que hay algunos gimnasios que ofrecen turnos no de una hora sino de una hora y media por la mañana porque es donde va menos gente así que está bueno ese punto que comentás perfecto vamos a hablar con alguien que es muy exitoso en la gastronomía haciendo la salvedad de los años tan duros para la gastronomía 2020 2021 para la Argentina para el mundo que es el empresario Marcelo Boer Marcelo es creador de varios restaurantes dueño es socio de varios restaurantes es vegetariano y tiene ya muchos años en la gastronomía empezó haciendo haciendo este encuentros de después de la oficina encuentros de por la tarde y después se encontró con el mundo que lo llevó para el lado de la gastronomía hoy viviendo una situación muy difícil lo tengo en línea hola Marcelo ¿cómo andás? ¿qué tal? buenas tardes mucho gusto soy Macu mucho gusto ¿cómo andás? bueno en realidad con vos nos conocimos porque tomamos un café con nuestro común amigo socio tuyo Roberto en el Gil ¿te acordás? perfecto exactamente me acuerdo perfecto ¿qué haces bien Marcelo? y acá estamos realmente muy preocupados con toda la situación no sabemos cómo reaccionar básicamente nos ponemos a analizar las palabras del presidente y no entendemos cómo nada hay una parte muy clara que es la situación sanitaria que hace que al no haber podido vacunar a tiempo lo que hacía falta y como hubiese correspondido no hay que salir a tomar otro tipo de medidas pero obviamente cuando esas medidas aplican a gente que trabaja y que trata de llegar a fin de mes y toda nuestra gente la cantidad de empleados que tenemos en todos los restaurantes les miramos la cara y no sabemos si a fin de mes le vamos a poder pagar es un problema muy serio ayer cuando cuando le hablé a los chicos que trabajan con nosotros en uno de los restaurantes me miraban y lo que me preguntan es si le vamos a poder pagar a fin de mes y no lo sabemos básicamente la realidad es que no lo sabemos no sabemos cómo vamos a hacer porque ya después de haber sufrido el año pasado no hay no hay nada más para hacer Sí, Marcelo ahora vamos a la situación porque la cantidad de negocios que cerraron de la gastronomía es impresionante para contarle a la gente que vos perteneces a Sillas al Revés y también con tu trabajo como socio de varios restaurantes ayer si querés tocamos un poquito a la actualidad hubo una cervecería que se mostró una condición rebelde digamos de no cerrar ¿tenés algún dato más de lo que ocurrió ayer en ese sentido en Palermo? Sí, básicamente se había hecho todo un movimiento de decir que íbamos a tratar de rebelarnos supuestamente pero la realidad es que cuando fueron uno a uno O sea que lo hicieron en más de un lugar Marcelo lo intentaban hacer Sí pero no hubo manera de digamos en definitiva si nos clausuran no podemos ni siquiera pagar ninguna cuenta entonces todos decidimos acatar a las 19 horas el tema del cierre obviamente las grandes marcas no pueden hacerlo por un tema institucional como ya habían dicho que algunas marcas no se adherían yo con las marcas internacionales tampoco me puedo puedo adherir y es una situación complicada la realidad es que sabemos que no vamos a poder afrontar muchos no van a poder afrontar esto por mucho tiempo sabemos que no son 15 días lo tenemos clarísimo sabemos que hoy está anunciado por 15 días pero el año pasado ya la vimos esta película es la película del año pasado exactamente exactamente y ahí es donde nosotros digamos cuando sentimos totalmente con lo que dice el presidente como si fuese algo simple aguantar 15 días sabemos que no es así y sabemos que cuando lo otro que dice Alberto es que estuvo la ciudad del estado la ciudad del estado si hubiese estado y hubiese alcanzado no hubiese cerrado el 20% de la gastronomía entonces y los demás no nos hubiésemos quedado endeudados nosotros estamos endeudados por muchos años en pagos de planes de monotributo planes impositivos de planes de de bancarios de préstamos bancarios básicamente una deuda con el estado y la ayuda del estado estuvo hasta un momento en que se cortó hace ya como unos 6 meses sí a ver y lo que supuestamente está hoy que es el Repro 2 tampoco alcanza digamos no lo está percibiendo ni el 15% de la gastronomía estuvimos haciendo números ni siquiera el 15% de la gastronomía lo percibe y lo que percibe es muy poco entonces no alcanza la regla es que no alcanza y no entonces no podemos digamos nos encantaría el tema es creo que el presidente nunca tuvo una reunión con nosotros nunca nadie nuestro se juntó y no sabe realmente nuestra realidad real yo creo que nos encantaría poder tener la oportunidad de poder plantearle para que pueda realmente ver y no crea porque siempre está la fantasía que el empresario se lleva esto se lleva de otro acá acá hoy queremos mantener la fuente de trabajo queremos poder pagarle a los chicos es complicado queremos trabajar aparte digo una cosa que fue muy sorpresivo no solo el cierre a partir de las 8 de la noche sino el hecho de que no puedan atender adentro lo que tenían antes un 30% de mesas que podían ustedes incluir dentro de los lugares ¿no? Exactamente exactamente no, no esto es aparte nosotros hicimos todos los arreglos necesarios en muchos locales como para que digamos todo pueda funcionar y invertimos para que poder abrir y digamos y la realidad es que bueno como dijo el presidente ¿no? los lugares como él le está diciendo no es que contagien lo que se contagia es la gente en el movimiento de acá para allá supuestamente entendemos que el movimiento en los bares a la noche es más complicado ahí cuando nos cortaron hasta las 12 de la noche tuvimos que entender que acompañamos la realidad es que nosotros estamos para acompañarla lo que piden lo que pasa es que cuando tiene que venir la otra parte no está viniendo no vino el año pasado como dijo no es la realidad que vivimos por el Estado vivimos porque nos adaptamos porque pudimos hacer que nuestros clientes sigan viniendo y obviamente sí nos ayudaron pero no nos no nos salvaron y hoy ya no tenemos más herramientas entonces queremos laburar queremos laburar queremos poder pagarle a la gente queremos nada tratar de de sobrevivir esta situación tanto como todos ¿no? acompañando sin duda la situación sanitaria porque no es que dejamos de decir que nos queremos salvar nosotros y que se muera la gente al contrario creemos que somos parte de la solución de que digamos de cuidar a la gente de que cuando se encuentre la gente lo haga de una manera protocolar y que no sucedería en la casa básicamente porque igual para encontrarse cuatro personas en una casa también se van a movilizar y no se van a cuidar adentro y para encontrarse cuatro personas en un restaurante se van a movilizar pero se van a cuidar entonces al menos alguna línea de rescate que que haga que podamos sobrevivir básicamente porque si no en definitiva cuando todos los locales estén cerrados y cuando la gente se quede sin trabajo es tan grave como la gente se está muriendo o sea qué va a hacer la gente cómo vamos a pasar esto cómo vamos a pasar esta línea de pobreza gigante que cae más grande si no las pymes no pueden activar claro un panorama muy desalentador viniendo de cuántos cierres y cuántos lugares gastronómicos que ya cerraron sus puertas del 2020 más de 10.000 locales cerraron y bueno nada ya la realidad es que no sabemos cómo pedimos a gritos reunión con el gobierno para poder negociar que entiendan cuál es la situación real de esta pandemia nuestra digamos lo que le pasa a nuestro sector es complejo ojalá nos escuchen no queremos nosotros no somos los que queremos hacer medidas de fuerza no nos interesa ni hacer amparo ni medidas de fuerza nosotros queremos que nos escuchen y queremos salir de alguna manera adelante y poder pararle a la gente Marcelo estamos hablando con Marcelo Boer empresario Marcelo el otro día te vi en televisión y describías un panorama con el que estás describiendo ahora y también en cuanto a lo personal hablaste de que por ahí te ibas a ir afuera esa es una decisión que tenés tomada sí 100% tomada la realidad es que no aguanto más esta situación de no de no recibir del otro una respuesta coherente para poder subsistir básicamente entonces como le tengo que mirar a mí lo que me pasó en lo personal es que digamos me tuve que matar para que la gente pueda cobrar y no pude sobrevivir yo o sea yo tuve que ir plata prestada ni siquiera al banco porque como yo soy el socio gerente en muchas de las firmas yo quedo digamos cuando todos estos cheques de proveedores caen yo quedo como socio gerente como escrachado en los bancos que no puedo no tengo no tengo ningún tipo de crédito claro entonces la única manera de sobrevivir es pidiendo plata a mis amigos y la realidad es que en ese momento que tampoco mis amigos me van a seguir prestando hoy ya no tengo más esas posibilidades ahora vuelve a cerrar todo y que hago si no le puedo parar a gente nadie me presta plata es muy dramático lo que estás contando recordemos que tenés aparte locales que son han sido muy hasta que estuvieron en la normalidad muy exitosos como la mar como tanta ahora abriste uno sobre Avenida Córdoba ¿no? el 3.900 uno vegetariano que es también muy bueno sí, sí, sí es complejo es complejo nunca ni siquiera nunca pudimos llegar a los niveles de facturación que teníamos antes hoy estamos en un 40% abajo de la facturación respecto al 2019 entonces nada estamos viendo cómo poder zafar de alguna manera y la realidad es que no sabemos a fin de mes cuál va a ser el número obviamente que después si estos 15 días se extienden como estamos todos lo damos por hecho básicamente porque sería ilógico que no no creemos que en 15 días va a estar resuelta la situación porque no a ver el anuncio no fue que dijeron bueno durante estos 15 días vamos a hacer un plan de vacunación con tantas vacunas con tanto no vimos un plan que acompañe este DNU que sea en el cual digamos bueno tenemos una esperanza que en 15 días vamos a tener solucionado el tema y no tenemos ni plan de vacunación concreto o visual que nosotros podamos decir bueno esto se está haciendo bien no tenemos un plan de contingencia o de compensación real para poder estar tranquilos de que podemos zafar esto no tenemos nada entonces es una situación desesperante tampoco tenemos un diálogo tampoco tenemos una respuesta de bueno tengan una reunión con nosotros si tuvieran un camino de una reunión o algún diálogo algo que nos digan chicos bueno juntémonos a ver cómo podemos trabajar en conjunto no acá es unilateral si levantamos la mano nos castigan no podemos hacer nada dicen endeudense y cállense y me parece que no es digamos con la gente con el esfuerzo que hemos puesto y hemos acompañado todo este tiempo que la gente lo ha visto nos ha acompañado porque la gente nos sigue eligiendo sigue viniendo a nuestros lugares o sea si no estarían de acuerdo la gente no vendría entonces hoy que sabemos que la gente vio el esfuerzo que hicimos y que seguimos haciendo para tratar de sobrevivir creo que merecemos un diálogo para poder salir de estos puntos como corresponde básicamente porque somos personas que estamos para acompañar todo para terminar Marcelo me quedo con una con todo lo que dijiste pero en particular con una inquietud de los empleados que lo hago extensivo a todos los empleados de los gastronómicos que decir que te preguntaron che vamos a cobrar este mes que será la intranquilidad que tienen todos los empleados del mundo de la gastronomía y de todos de todos los rubros que ahora sufren esta situación del país ¿no? Sí básicamente la gente está muy preocupada de no saber que si vamos a cerrar si vamos a poder seguir adelante si vamos a poder pagar ese es el principal problema que hay que tenemos hoy básicamente es muy difícil verles las caras es muy difícil bueno ayer cuando les hablaba la cara de preocupación es tremenda no saben si después van a poder cómo van a poder pagar su alquilar de su casa cómo van a poder darle de comer a sus hijos no es muy serio el tema es muy serio hoy hoy concretamente qué certeza tengo de que de cuál es la ayuda que voy a tener para poder afrontar estos cierres estas restricciones horarias donde no voy a poder juntar la plata para pagar cuál es la ayuda concreta digamos cómo hago si ya el préstamo de banco no tenemos más si ya yo plata no tengo más si ya no podemos facturar lo que haga falta a fin de mes cómo hago cómo hacemos cómo van a ser las personas para poder esa es la pregunta que tengo básicamente que me encantaría que me ayuden que me ayuden concretamente que me ayuden bueno dale seguimos acompañando a la manera que a ustedes les parece bien que no coincidimos no coincidimos la manera pero bueno ustedes quieren ir por ese camino vamos por ese camino cómo nos ayudan a que la gente no se quede sin trabajo que no se quede sin poder cobrar y pagar sus cosas porque qué va a hacer la gente cuando no no puede parar de alquilar lo van a sacar de su casa cuando no le puedan dar comer a sus hijos cómo qué tienen que hacer entonces no sé no entiendo no entiendo qué podría o sea no sé realmente es difícil de pensarlo ha sido muy claro Marcelo espero que haya algún tipo de solución te mando un abrazo fuerte y muchas gracias por este testimonio que nos diste este mediodía esta tarde muchas gracias hasta luego adiós chao Marcelo Boer gastronómico imaginen ustedes la situación de toda la gastronomía en la Argentina un empresario que con todo hay a punto de quebrarse al final con todo lo que estaba contando tenemos comerciales Marina con nuestros comerciales después con los comerciales de la radio para la última media hora aquí en la barra de Macu tenemos a Marcelo Toledo artista un artista espectacular argentino y al final un poco vamos a conversar con Manuel Benito de la parrilla Don Benito también un un lugar que como a todos los gastronómicos le debe estar preocupando la situación actual ya volvemos Marina la obra social Os de Pim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales Os de Pim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conoces las nuevas propuestas para disfrutar vos también del mejor sushi en todos los restaurantes de Sushi Club ahora por ejemplo tenés la experiencia tres pasos y te voy a contar de qué se trata porque es una recorrida por los mejores sabores de la cocina fusión que es muy completa porque tiene entrada plato principal postre bebida café súper accesible el precio habitual es de 2.057 pesos pero además los domingos lunes y martes podés consumirlo a sólo 1.650 pesos es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent podés ver los detalles de esta promo y los beneficios y los espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios Sushi Club reinventando el sushi los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés para cualquier tropezón para que cualquier tropezón no te limite es clave cuidarlos por eso es importante que puedas incorporar simple calcio más vitamina D a tu rutina diaria que te ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu muchísimas gracias Marina ya son las 14.32 tenemos comerciales y enseguida volvemos para la última media hora de nuestro programa aquí en Ecomedios la barra de Macu hasta las 3 de la tarde Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ya son las 14 y 36 minutos vamos a hablar con un artistazo es de Escobar es joven tiene estudio en San Telmo pero también en Nueva York sus obras están en todo el mundo es un artista contemporáneo con grandes esculturas en metal es muy creativo y es argentino por suerte ya lo dije nació en Escobar es Marcelo Toledo Marcelo, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuca ¿qué decís? Buenas tardes Qué gusto gracias por el llamado Igualmente un placer para mí pero bueno antes de hablar de tu arte si tenés ganas porque el año pasado creo que fue el 6 de marzo tuvimos el primer infectado de coronavirus en la Argentina y vos llegabas de Nueva York dos, tres días después descubriste que tenías fuiste uno de los primeros argentinos que tuvo coronavirus ¿no? Así es la verdad es que sí Qué mal privilegio pero bueno Sí sí me encantaría poder estar hablando de otra cosa pero bueno también hay que decir que estoy pudiendo hablar de esto quiere decir que lo pasé y que bueno que acá estamos peleándola con todo pero sí fue un momento bastante angustiante porque no se sabía nada ahora como que estamos más acostumbrados ¿no? a escuchar a saber de protocolos y qué hay que hacer qué te puede pasar pero en ese momento era todo muy nuevo así que bueno me tocó exactamente me tocó en principio exactamente ahí te estaba escuchando con algún cortecito si podemos contanos un poco de tu arte Marcelo de todo lo que he estado leyendo sobre tu currículum y venís desde hace muchos años a pesar de que sos un artista muy joven haciendo todos tus trabajos así que contanos un poco quiero que la gente sepa de la capacidad que tenés y de la magnitud de la obra que tenés mirá yo siempre trabajé como orfebre desde mis comienzos desde muy chico 12, 13, 14 años hice piezas de orfebrería en tal después me dediqué un poco a la joyería el placer de hacer las joyas para para el musical Evita en Broadway exacto y con el tiempo el el arte me fue llevando a piezas más grandes a más piezas más contemporáneas esculturas de gran formato instalaciones y bueno ahora estoy dedicado no solo a la orfebrería que es lo que he hecho siempre sino que además al arte contemporáneo a a grandes piezas instalaciones en plazas proyectos que quizás son para más para un museo para para un espacio público y nada estoy entre una cosa y la otra y las dos cosas me encantan así que es muy difícil poder definir qué quisiera hacer quiero hacer las dos cosas claro son intervenciones que haces mientras tanto te digo si te podés mover un poquitito porque se cortó pero esa ahora hay toda una gran movida yo te escucho perfecto a vos te escucho perfecto se cortó un poquitito por un momento no digo que hay mucha hay mucho artista ahora que está que está dentro de lugares públicos creo que vos también hiciste algo sobre el obelisco o en arquitectura o en edificios hay toda una vos dijiste recién grandes dimensiones de obras entonces hay todo un ámbito que es que es al aire libre ¿no? para el arte es que te pones a pensar la pandemia quizás hizo que todo esto se volviera más más rápido pero los espacios públicos son lugares más empáticos para la gente no tenés que dar una entrada poder estar paseando en una plaza y meterte a ver una obra es verdad el año pasado yo hice en abril un gran tapabocas para el Bea Verde ahí en la 9 de julio en el obelisco que era una era un proyecto de concientización para el uso de tapabocas cuando recién se empezaba a hablar que había que usar tapabocas esa obra medía casi 15 metros así que imaginate que entre un anillo que tiene 2, 3 centímetros y uno de 15 metros es una gran pero todo todo proviene de la misma necesidad de contar cosas de hacer cosas y de poder plasmar lo que a uno le pasa ¿no? claro por eso la inquietud ¿me seguís escuchando mal? sí no, no, no estamos ahí al borde pero se te escucha perfecto ahora bueno y después otra otra gran muestra que hice el año pasado que fue justamente cuando se abrió la pandemia cuando empezamos a poder salir nuevamente fue en la plaza de Naciones Unidas viste a la flor acá en recoleta ahí para concientizar el tema de la donación de sangre existe exactamente porque empecé a colaborar con la ayuda para ayudar a a concientizar a la gente a conseguir la donación de sangre porque los la verdad es que los laboratorios los hospitales estaban totalmente desabastecidos porque la gente no quería salir tenía miedo decía que me voy a arriesgar a donar sangre pero la realidad es que la sangre se necesita y hice una gran muestra en toda la plaza muy muy grande la verdad que fue una muestra muy grande para concientizar sobre sobre eso y ahí te das cuenta como el arte ayuda a a transmutar esas cosas a a generar conciencia a llevar quizás un una palabra de aliento o un mensaje de una manera diferente y eso es lo que en definitiva hacemos los artistas ahí pusiste ahí pusiste como esos esos ordenadores del suero esos apoyos para poner el suero con sangre 365 pies de suero con bolsa madres de sangre que nos donó el laboratorio Rivero que son bolsas reales con obviamente un un agua con colorante no era sangre pero bueno la imagen cuando entrabas a la plaza a tomar sol y te encontrabas con semejante imagen era muy fuerte y lo bueno es que ahí mismo había un camión un móvil para poder donar en ese mismo momento entonces la gente al ver eso se sentía conmovida y se iba y donaba sangre la verdad que fue una muy linda acción para la levina totalmente venías de hacer otra muestra también muy buena muy interesante en el museo Fortabá Marcelo en los últimos años cuando fue en 2015 creo que fue eso eso fue creo sí 2015 2016 que también fue una muestra para concientizar que se llamó manos de mujer para la fundación Rossi y la idea era concientizar a las mujeres al público en general a toda la gente que bueno las manos es la primera herramienta que uno tiene para detectar un multo en las mamas y y y poder y hacerse una momografía entonces tomé ese elemento manos y trabajé con eso la verdad que también son son muestras que no solo me dan placer hacer por por la obra sino que son muestras que que dejan como huella la gente se acuerda la gente se conmueve la gente dice mirá que bueno o cosas que quizás sabemos pero que si alguien no te las pone sobre el tapete no te pones a pensar totalmente una vez más mientras hablabas de la concientización en este caso del cáncer de mamas me acordé que el otro día leí que se cumplieron 10 años de un fallecimiento de una persona que fue muy conocida y que a través de ella se tomó mucha conciencia que fue Patricia Michio ¿te acordás? es verdad es verdad y yo siempre recuerdo también a una actriz a Mariana ay se me fue el nombre una humorista Mariana Brisky Mariana Brisky que yo amaba a Mariana Brisky y también sí totalmente gente que dejó huella en lo que hizo y que lamentablemente esa enfermedad se la llevó por eso hay que tomar conciencia y no dejarse estar y estar pendiente de lo que del cuerpo y de las de las señales que te da por eso creo que de verdad el arte es tan importante para eso para para hacerte reflexionar para poner un tema sobre la mesa aunque lo sepamos pero nada te ayuda a pensar y eso está bueno está buenísimo totalmente Marcelo cuál es tu mirada sos un artista conocido en todo el mundo tenés creo que la mayor parte de tus clientes viven en los Estados Unidos o son extranjeros has hecho muestras en todos lados de hecho creo que tenés un estudio en Nueva York cuál es tu mirada cuál es tu arte cómo lo definís al arte a tu a tu a tu orfebrería a tu arte a Evita a todo lo que hiciste con las alhajas de Evita qué sé yo a todo un montón de obras que son inabarcables no sé son inmensas es una cantidad de obras que muestran un gran talento en tu caso mira yo antes me definía como orfebre después como joyero después como diseñador después como artista en metal después como artista contemporáneo la verdad que si tuviese que definirme diría que como artista porque no no quiero sentir la limitación de tener que trabajar solamente en metal o solamente con piedras preciosas o metales preciosos la verdad que lo que más amo hacer y lo que más el hacer me da es poder plasmar lo que me pasa lo que me inquieta las cosas que me preocupan en una obra no importa mira si te pones a pensar el tapabocas de la 9 de julio era de tela y yo en general trabajo metal y el mensaje fue fue bien recibido por la gente así que eso es lo que te podría decir me gustaría definirme y que me definan como eso como un artista inclusive hiciste cosas para intervenciones para botellas de vino ¿no? si para para la bodega que tengo la pata en general les tallo las para la bodega y también para una marca muy importante de perfume francesa que me tallo los los nombres en los frascos así que sí el arte te lleva por lugares por lugares diversos ¿cuál es tu tu enganche o por qué tu relación tan tan cercana con Nueva York? mira es una ciudad que siempre me gustó que siempre ahora que voy a bajar de un auto que está haciendo muy sorbido es una ciudad con la que siempre me sentí identificado y las vueltas de la vida se hizo que me diera me diera muchos viajes por ahí los clientes me llaman yo tengo una galería en San Telmo donde está la Plaza Borrego y eso ha hecho que en general toda la gente que pase por ahí es gente del exterior y se dio que muchos o la mayoría eran de allí de Estados Unidos y de Nueva York y por eso empecé a ir tan seguido y con el tiempo bueno estoy una parte en Buenos Aires y otra parte allá ese es realmente el enganche ¿no? un poco la cliente o sea ¿hacés obra trabajás también en Nueva York tenés tu taller igual que acá en Buenos Aires mira la realidad es que la idea del taller fue el año pasado y viajé a ver lugares y cuando volví estuve con coronavirus y nunca más pude volver así que es una asignatura pendiente si trabajo mucho no allá sino desde acá para allá he hecho varias muestras tengo varios clientes así que todo el tiempo estamos enviando obra y y viendo qué pasa es una ciudad que tiene una una propuesta muy grande artística así que por eso también no se dice tanto Marcelo Toledo hoy por hoy ¿a qué te estás dedicando? ¿qué es? ¿qué estás creando? ¿qué obra estás trabajando? contanos un poco el presente mira bueno estoy haciendo todo lo que te conté sigo haciendo todo eso y estoy embarcado en un proyecto muy grande para cuando termine la pandemia que se llama Museo del Después es un una obra muy grande que se va a exhibir en al aire libre en la zona de Recoleta y toda la muestra todo lo que la gente va a poder ver son objetos que la misma gente me manda estoy haciendo una gran convocatoria a través de mis redes que es Marcelo Toledo Key mi Instagram ahí la gente me escribe y nosotros le decimos dónde enviar objetos cualquier tipo de objetos dibujos carteles cosas que que utilizaron algo que que para la gente tenga algo que ver bueno con todo eso estoy creando obras para concientizar y para para plasmar lo que nos pasó durante todos estos meses y nos sigue pasando ¿no? qué bueno qué extraordinaria idea ¿no? qué bueno porque es una una colaboración vas a estar en sociedad con muchísima gente que te manda que te manda cosas ¿no? sí además es la posibilidad de darle a todos estos objetos una segunda vida claro como una un 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 doble uso ¿no? quizás fueron usados para algo no tan agradable como fue la pandemia y hoy van a ser usados para una obra de arte que la gente va a poder ver y que va a poder tomar conciencia y me parece que que está bueno ahí también el mensaje Marcelo si tuvieras que suponete hoy salís a comprar obra te decís bueno voy a comprar obras ¿qué artistas te gustan? ¿dónde está tu el placer tuyo? ¿qué es lo que ves? si te gusta el arte si te gusta comprar pintura esas cosas mira yo en general me gusta estar rodeado de arte no solo en mi galería sino en en todos lados la realidad es que cuando veo algo que me gusta y puedo pagarlo trato de comprar no te podría decir que a veces es cerámica otras veces es un textil o algo de metal en general me suele gustar todo lo que yo no hago claro ese tipo de arte que yo no hago exactamente ese es el tipo de arte que te gusta comprar sí porque me siento como seducido frente a técnicas que desconozco o cosas que quiso decir otro artista que quizás yo no suelo poner en mi obra otro tipo de mensaje así que eso es lo que a mí me conmueve y es lo que me gusta tener si soy honesto en mi casa no tengo obra mía ah no tenés obra tuya en tu casa no te puedo creer ah mirá no te puedo creer claro lo concentrás todo en la galería entonces sí en la galería en el taller y la realidad es que en mi casa tengo mucha obra de arte pero no no es mía bueno es mía porque la compré pero claro no es de mi producción te quiero hacer esta pregunta Marcelo ya la última ¿hacés canje? o sea ¿tienen la costumbre de hacer canje entre artistas? por ejemplo un artista que te gusta un cuadro le decís mirá llévate una obra mía que hacen muchos muchos pintores hacen eso ¿lo hacés? ¿lo hacés? solamente lo hice con un artista que en realidad lo que quería era piezas de metal para una obra de él entonces hicimos como un arreglo yo me quedé con una obra de él y yo le hice lo que él necesitaba pero en general no lo he hecho mirá vos por eso es una costumbre por lo que he estado hablando con artistas que por ahí si hay alguien que le gusta el arte de otro de un colega por ahí se proponen o se hacen un cambio de obras de escuchar ofertas como dicen claro Marcelo te mando un abrazo fuerte espero que bueno esta situación que a vos como a todo el mundo le perjudica vos recién contabas trabajás con los extranjeros van muchísima cantidad de extranjeros y ahora 20-21 viajar se hace muy difícil así que me imagino que también estás muy perjudicado como todo el mundo y 20-20 se hizo muy difícil también así que bueno esperando que todo esto cambie y y que podamos volver a trabajar de manera normal ¿no? y mientras tanto readaptándonos totalmente Marcelo Toledo muchas gracias te mando un abrazo fuerte Marcelo muchas gracias por la atención de la conversación no a ustedes y gracias por el llamado y por contar a la gente sobre mi arte un placer adiós muchas gracias hasta luego Marcelo chau chau Marcelo Toledo un artistazo si no lo tienen tienen que saber que es un artista descomunal bueno Marina vamos rapidito con los comerciales para despedirnos faltan 5 minutos para las 3 de la tarde la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor OSDEPIM un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales OSDEPIM te estamos cuidando Marina discúlpame pero está Manuel y yo no sabía como no lo estaban encontrando recién me llegó el mensaje que está en línea adelante Macu gracias de la parrilla don Benito Manuel ¿estás ahí? hola Macu ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes a todos los oyentes también te pido mil disculpas buenas tardes Manuel vamos a hablar con Manuel Benito me habían mandado el mensaje que estaba que no que no te estaban encontrando al principio me quedé con eso estaba escuchando la radio muy atentamente primero que nada bueno saludos a todos y muchas gracias por tenernos en cuenta y llamarnos en este momento que es tan duro para los gastronómicos y la mayoría de los argentinos recién hablábamos con Marcelo Open de sillas para arriba como no sé cómo se llama el movimiento me imagino que ahí en tu parrilla que es tan linda que es una parrilla maravillosa también sufriendo las consecuencias de esta nueva medida ¿no? sí muchas gracias las medidas no las esperábamos tan abruptamente porque hace 5 días antes de que se tomen estas habían tomado otras medidas que quizá nos hacían mal y bueno lamentablemente nos tenemos que reinventar rápidamente con esto que la cultivación nuestra y de la mayoría de los gastronómicos el 80% es de noche así que bueno nos encontramos con que no podamos abrir adentro tampoco pero bueno una complicación más totalmente Manuel nos quedan pocos minutos te quiero preguntar Don Benito se llama La Parrilla vos te llamás Manuel Benito con lo cual contame un poquitito la historia de este lugar tan lindo que queda y dónde queda ¿no? ahí en Palermo invita a la gente para que te visiten sí estamos en Palermo Hollywood en Humboldt en una esquina grande mira la idea nació hace varios años nosotros somos los que fundamos Don Benito dos hermanos de 27 y 24 años venimos somos de Olindos de Junín el nombre hace honor a mi abuelo Don Benito nosotros nos quedamos en el campo en el cual desde muy chico asábamos y elaborábamos comidas caseras con él también vendíamos ahí así que bueno tratamos de traer esas costumbres acá al centro de la ciudad de la capital y creo que la verdad que venimos muy bien porque abrimos el 25 de noviembre y la realidad que está siendo un éxito estamos muy contentos que bueno muy serquita la radio que yo trabajaba el año pasado trabajaba y aparte estaba mucho en lo de Milo Lockett que acaba de cerrar su local y se fue para la zona norte pero yo estaba ahí a una cuadra en Radio Con Vos que queda en Humboldt y Cabrera sí, sí, sí conozco y la realidad es que es una zona muy transitada muchos canales la verdad que tenemos un pueblo gastronómico bastante grande y estamos muy contentos acá lo que traemos nosotros son fiambres caseros todo lo que son chastinados de puro cerdo que a nosotros es una muy buena costumbre allá en el campo pero teníamos el temor de que acá lo guste y está haciendo un fútbol y está gustando mucho son todos chorizo puro cerdo morosilla todas las cosas elaboradas en el campo y las traemos para acá igual que los fiambres las carnes así que todo bien orgánico sin conservantes sin aditivos así que bueno esa es la idea de tratarlo acá Manuel gracias por la comunicación no tenemos más tiempo ¿cómo hace la gente para comunicarse con Don Benito? Bueno muchas gracias y mira tenemos un celular que abrimos al mediodía y hasta las 12 de la noche hacemos delivery que es 11 5 3 3 2 7 8 4 3 o vía Instagram parrilla y un bajo Don Benito te felicito te saludo me encanta que le hayan puesto tanta energía ahí con tu hermano dijiste que están ¿no? y que hayan puesto ese nombre a esa parrilla de tu abuelo sí muchas gracias Macu por darnos el espacio y mostrarnos también por este medio que es muy escuchado así que bueno estamos muy contentos muy agradecidos chao Manuel muchas gracias un abrazo chao hasta luego adiós muchas gracias bueno y ya casi no tenemos más tiempo voy a agradecer yo entonces a Sushi Club a Laboratorios Bagó a Simple a Osdepima a Casablanca a todos nuestros anunciantes que en un momento súper difícil de la Argentina nos están acompañando en esta radio que está cada vez mejor una radio que te hace llegar a todo el mundo y por AM 1220 también a toda la Argentina y a todo el mundo bueno yo creo que ahora se ha impuesto escuchar en computadoras y en celulares la radio así que estamos en un lugar ideal porque tiene esta radio una instalación tecnológica muy importante marina muchas gracias gracias a vos macu a rodrigo y a toda la gente que todos los sábados están del otro lado adiós gracias excelente tu trabajo rodrigo querido un breve una breve descripción del deporte 30 segundos y nos tenemos que ir si macu recordemos que hoy juega entre otros partidos boca recibiendo atlético tucumán para algún desprevenido iba a jugar a la noche pero sin embargo el gobierno le pidió por las restricciones que le pidió al fútbol argentino que ningún partido puede terminar más allá de las 20 horas por lo tanto pasó a las 18 y va a ser así bueno durante estas dos semanas que van a durar las restricciones perfecto y juega también Messi con una final en España correcto la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao gracias por tu trabajo Rodrigo querido nos estamos encontrando el próximo sábado a las 13 horas correcto hasta el próximo sábado saludos a Marina y a los oyentes gracias 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 a los dos gracias a Javier Martínez en la operación técnica gracias a la radio y a todos ustedes por escuchar todos los sábados la semana que viene volvemos con más programa con más amigos con más gente ojalá que la gente que se tenga que vacunar lo haga esta semana que el gobierno tenga las suficientes vacunas como para seguir en el plan de vacunación en Capital en Provincia de Buenos Aires y en todas las provincias de la Argentina muchísimas gracias suerte hasta el próximo sábado chau chau Gracias por ver el video. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.